Buenas tardes amigos, seguidores del portal Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, en esta ocasión nos encontramos aquí sobre el carril de sur a norte del boulevard Riviera Nayarit en Bahía de Banderas, justo a unos metros de donde se ubica el centro comercial Lago Real, en esta zona reportaron un accidente entre una motocicleta y un vehículo, solicitaban la presencia de los elementos de los servicios de emergencia ya que había una persona lesionada, era el reporte que habían dado al 911, pues al arribar los elementos de los servicios de emergencia efectivamente informaron que se trataba de una persona lesionada que iba a bordo de una motocicleta, el cual se encontraba tirado sobre el pavimento, este menor de edad, aparentemente menor de edad, fue impactado en el manubrio por un vehículo que se dio la fuga, desconocen características, solamente informan que ese vehículo que se dio la fuga lo impactó en el manubrio de una motocicleta de color negro con verde, provocando que perdiera el control, perdiera el control y resultara el joven lesionado, un menor de edad, un adolescente, quien fue atendido por los paramédicos, en el lugar se prestaron también elementos de la policía vial, junto con policías estatales, quienes resguardaron la zona para que no fuera, se ha sufrido otra lesión, el menor no fuera a ser arrollado por otro vehículo en esta zona peligrosa, unos metros donde se ubica el semáforo de la gorreal, los elementos de la policía estatal preventiva, pues están resguardando la zona, hay una camioneta astro atravesada aquí en el lugar, pero esa camioneta solamente está atravesada para resguardar al menor que está lesionado, afortunadamente no tiene lesiones de gravedad, solamente algunos golpes, algunos raspones, escorreciones, dicen ya fue revisado por los paramédicos, los elementos de la policía vial, comento, ya están tomando nota, llegó la policía municipal, llegaron los elementos de la policía estatal, aquí al lugar donde, pues aún se encuentra el menor lesionado, el menor que, afortunadamente le comento, no presenta lesiones de gravedad, pero sí, les han dado indicaciones para que lo lleven a recibir atención médica a un hospital. La motocicleta es una itálica de color verde con negro o placas de Jalisco, JYM1C del estado de Jalisco, la cual pues sí sufrió daños al ser impactada por el vehículo que se dio a la fuga. Le comento, afortunadamente el menor se encuentra estable, aunque sí presenta lesiones en su cuerpo, pero no ponen en riesgo su vida. Estas unidades lo están resguardando la zona y esta camioneta es la que atravesaron para que la persona lesionada no fuera a sufrir, no fuera a ser arrollada por otro vehículo que viniera en esta zona. En un momento le vamos a dar más información, soy José Luz Preciado, informándole para nuestros seguidores del portal Noticias TV y Noticias TV Nayarit, desde Bahía de Banderas, donde ocurrió este accidente. Muy buenas tardes.